Ante el éxodo de franco-macorizanos a otras ciudades del país o el extranjero, el economista Fran Tejada explica en gran medida se debe a la falta de oportunidad y crecimiento que existe en la provincia de Arte. En San Francisco de Macoriz, que es una economía básicamente agraria, primaria, porque no hay transformación de nuestras principales materias primas como la leche, el cacao, el arroz, es una economía que genera muy pocos puestos de trabajo. La principal fuente de empleo de la provincia de Arte es el comercio, y los salarios en el comercio, ni son tantísimos los empleos, y además los salarios son bajos. El economista franco-macorizano aclara que, aunque sin duda hay crecimiento en cuanto a infraestructura se refiere, este no se refleja en el desarrollo económico. Aunque hay un crecimiento, no hay desarrollo. Una cosa es crecer y otra es desarrollarse. Hay un crecimiento sobre todo en el ámbito de la construcción, que crece enormemente. El tamaño, sobre todo en la ciudad de San Francisco de Macoriz, en edificios modernos, grandes apartamentos, grandes casas. Generalmente esas son construcciones que se producen con recursos que vienen de los Estados Unidos. Muchos de ellos no tan santo, muchos de ellos enjaguado o lavado. Habló además sobre la importancia de la reapertura de la zona franca en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero renal.